Pensando en el tremendo partido que tendrá mañana a las 19.30 en el Hernando Siles de La Paz, en los 3.800 metros de altura que tiene la ciudad del altiplano boliviano. Nosotros vamos a estar viendo las imágenes de los futbolistas y en cuanto recuperemos el contacto con Joaquín Bruno. Vamos a ver si podemos escuchar a alguno de los futbolistas de la Academia. Joaquín, bienvenido a Libero. ¿Cómo estás? Ya nos vamos a tomar a Joaquín. Recordemos que la gran novedad es que no viajó Bowe, con todo lo que significa para la Academia, pero es cierto que... Ahora... Sí, te escuchamos Joaquín. Bueno, ¿cómo va, compañeros? Acá los saludos. Está llegando Racing, como pueden ver, después de un viaje no tan largo, pero que se atrasó un par de minutos por las inclemencias del clima en la ciudad de Buenos Aires. Ya está la Academia en la primera parada, aquí esperando el trascendental duelo del día miércoles, mañana en la altura de La Paz. Primera parada, les decía, Santa Cruz de la Sierra, hacer base aquí en el llano para esperar y para contrarrestar estos efectos complicados, obviamente, que ofrece la altura. Pasa el paraguayo Romero. Van pasando uno a uno los futbolistas. También lo veo allí un poquito más atrás a Víctor Blanco, a Roberto Torres, a Alfredo Ciodín y los dirigentes también que han llegado desde Buenos Aires. Ezequiel Videla. Ezequiel, ¿todo bien el viaje? Bien, bien. Bueno, primeras sensaciones del viaje. Está claro que va a ser base, repito, compañeros, aquí. Mañana, después del almuerzo, va a estar partiendo rumbo a la ciudad de La Paz, a la capital del altiplano. Pasa Lisandro López, el chino Víctor. ¿Chino, todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, uno de los que está con alguna condición física para esperar, para que se preocupe Racing, pero ha trabajado normalmente. Yo creo que mañana tiene chance de ser titular. Después, seguramente, con más tiempo vamos a estar repasando el probable del Colorado Saba. Iván Piyud. ¿Iván, todo bien? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo el viaje? Sí, todo bien. ¿Preocupa la altura? No, vamos a ver mañana, tranquilo. Bueno, vamos a ver mañana, tranquilo, Iván Piyud. Siguen apareciendo futbolistas, en este caso Facundo Pereira, de buen andar en este momento en Racing. Tito Noir. Nico, ¿todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Bueno, todo bien. Pasa Nelson Ibáñez, arquero suplente. Más atrás, cerrando la fila, aparece el flaco, la bruja Bismara. Seguramente averiguando en algún momento cómo va Huracán. Su ex equipo, uno de los que tiene experiencia en la altura, porque jugó hace poco. Pasa Leandro Grimi, que le voy a preguntar una cosita sola. Está tu viejo esperándote, así que lo vas a tener que saludar. Sí, sí, ahora lo voy a ver hace mucho. Bueno, hace mucho que no lo vea su padre, porque trabaja aquí. Es técnico, también es colega nuestro, trabaja en un canal de televisión. Seguramente Leandro Grimi va a saludar a su padre. Me doy vuelta porque todavía quedan jugadores importantes. Vaya si lo son los que van bajando. Bueno, aquí vemos al subcapitán de Racing, al chino Zaha. Chino, nada más, ¿todo bien? ¿Tranquilo el viaje? Sí, perfecto. Bueno, todos repiten lo mismo, pero todo tranquilo. El viaje ha sido por lo menos placentero. Racing va a ser noche y va mañana, después de algún tratamiento especial, después del almuerzo, a ir rumbo a La Paz para, obviamente, enfrentar un partido que, hasta perdiendo por un gol, lo va a tener metiéndose a los octavos de final. Diego, bueno, ¿qué sensaciones? Bien, bien, todo bien, todo bien. Todo bien, pasa el capitán y uno de los emblemas de Racing. Juega mañana. Veremos si es titular o no. No lo paró el Colorado Saba. Yo les diría que no, que no lo paró. Pasa Germán Boboril, Rodrigo Depol, Luli Agüed, uno de los que sí, que va a jugar. ¿Todo bien, Luli? Tranquilo. Todo bien, todo bien. Bueno, cara de cansado. Agüed sí juega. Agüed sí, agüed, sí. Sí, Saja, Piyud, Vítor, Nico Sánchez, Grimi, volviendo al lateral izquierdo, Gastón Díaz, Videla Agüed, Acuña, Romero y Lisandro López. Por lo menos el último indicio en una práctica es este equipo. Saba ha cambiado más allá de lo que para en el último ensayo, teniendo en cuenta los partidos, pero me parece que hay chances de que sea este equipo.